Enoch Salinas González es el nuevo jefe de la Unidad del Subsistema de Educación Indígena. Esta dependencia es la encargada de supervisar el cumplimiento de los objetivos de la educación indígena en el nivel central, regional, circuital y local del Ministerio de Educación Pública. Salinas es originario del pueblo nuevo del territorio indígena Alto Laguna, en el Cantón de Osa, y trabaja desde hace 18 años en la educación indígena. El nuevo encargado inició su carrera como docente en la Escuela Alto Guaymí. Después pasó a la Escuela de Alto Laguna, en la que laboró por 12 años. Luego pasa a ser asesor regional en educación indígena en la Dirección Regional de Turrialba por seis años. También laboró en el Departamento de Educación Intercultural como asesor nacional en educación indígena, desde la que es asignado por las autoridades como nuevo jefe de la unidad. Ha trabajado con personas indígenas pertenecientes a diferentes pueblos originarios como noves y cabécares, y tiene conocimientos del habla de idioma nove. Desde sus inicios se comprometió a trasladar el conocimiento que recibió de los sabios mayores para que su cultura y el idioma nunca mueran. No olvida las enseñanzas de los mayores cuando decían que en el momento en que deje de reproducir este conocimiento va a ser la extinción de la identidad y pensamiento indígena. Cuando tuvo la oportunidad de trabajar con niños y niñas procuró siempre la conexión entre lo que dice el sistema, lo que hay que enseñar y lo que enseñan los sabios mayores. Siempre buscó un dinamismo entre esos dos saberes para que ambos puedan tener una continuidad del ser y puedan también encontrar oportunidades para la plenitud desde su propia identidad. La educación debe aprender a adaptarse a la realidad del estudiante indígena. Esta frase es muy importante porque el sistema es todo un engranaje como tal y siempre ha sido así, pero desde la parte del estudiante indígena es importante tener en cuenta que hay procesos muy diferentes, tanto en su idioma, en su cultura, en sus aspectos de vida, procesos de desarrollo, familia y comunidad. Esto hace que el sistema tenga que ver, reflexionar y enseñar desde otras perspectivas, adecuar metodologías, adecuar técnicas, adecuar procesos significativos en términos de educación y es ahí donde la parte de la educación debe hacer un viraje diferente hacia los estudiantes indígenas. El subsistema de educación indígena tiene objetivos que permean todo el sistema educativo. Desde su nueva posición buscará que las acciones ministeriales en todos los campos, ya sean programadas, educativos curriculares, procesos administrativos, se nutran del conocimiento y espiritualidad ancestral indígena, en especial que tengan esa pausa para reflexionar desde el pensamiento milenario que les enseñan los mayores, permitiendo esa voz y comunicación continua con las diferentes autoridades educativas, comunales, espirituales destacadas desde los territorios del país. El nuevo jefe del subsistema concluye que para ser exitoso el sistema debe adecuarse al estudiante, no es el estudiante que deba moldearse a una realidad que le sea ajena. El sistema debe abrirse a las particularidades de los pueblos indígenas y su realidad.